Obviamente para vos no fue así, se lo dijiste también a los 14 años. Yo no sé si lo dijiste a los 14 o si alguna vez, pero yo, la verdad, me cuesta creer que vos no sabías lo que él había vivido, que no sabías nada. Eso es lo que me duele. Me duele eso porque no lo puedo terminar de creer en una persona como Lucas, que se lo ve tan, además con casos comprobados, como decía Flor en la justicia, que en tantos años de relación vos no hayas sabido lo que él vivió. Y por otro lado, que vayas contra él. A mí, la verdad, te lo digo de frente, me parece la técnica de Artés. Y yo estoy en contra de ir contra él. Yo entiendo que vos decís yo soy la víctima, pero lo que no entiendo es por qué vas contra él. Yo creo que alcanza lo que estás haciendo si querés limpiar tu imagen, decir tu verdad, y estoy de acuerdo en que estés acá y lo hagas. Perdón, una cosa, porque si abrimos el juego... Una cosita, Laura. Si abrimos el juego al panel, ¿es para que hagan preguntas o para que me juzguen? Porque vos me estás diciendo... No, 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 disculpame, te dejé terminar, déjame terminar, Laura, por favor. Yo no te creo que a los 14, que yo... Eso no es una pregunta, Laura, disculpame. No digo que no, que no... De verdad, me parece una falta de respeto. No, 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 no. No podemos creer lo que... Disculpame, estoy hablando... Hasta que estuviste con él hasta los 25 años, nunca supiste... Te estoy haciendo la pregunta. No, déjeme terminar. Nunca supiste nada. No, déjeme terminar, si no es insoportable esto. Déjeme terminar. Vos me estás diciendo... Yo lo que quiero decir con respecto a lo tuyo y a lo de Pampito en particular, ahora que estoy acá, y segundo, después de verlos en la televisión durante todos estos días, estos temas de abuso y de violación no son un tema de fe. No te creo que cuando tenía 14 es un tema... Es irresponsable. Y sí, ahora sí estoy haciendo un juicio de valor del trabajo tuyo, Pampito, y del trabajo tuyo, Laura Bufal. Pero yo no estoy diciendo lo que él dijo, no lo que digo yo. No terminé. Es irresponsable. De parte de ustedes, me cuesta creerte... ¿Qué me importa lo que a vos te pase, Laura, que te cuesta creerme o no te cuesta creerme? Y otra cosa, que me compares con D'Artés, también me parece una falta de respeto. Pero, perdón, estás un poquito soberbio. Frenay, yo estoy hablando de una estrategia judicial. Estás muy soberbio, estás muy altanero. No creo que te sirva la actitud que estás teniendo. No, no, pero no creo que te sirva. No lo que te estoy diciendo. Cuando D'Artés primero salió a hablar. Estoy hablando bajo yo. Después se tuvo que ir del país. Yo te escucho bien. Y la estrategia fue ir contra las víctimas enseguida. Mienten, son todas locas. No es una víctima mía, Lucas. Pero yo no entiendo por qué le haces un juicio. ¿No ibas a hacer un juicio de la verdad o ese tipo de cosas? ¿Por qué vas con querellas contra... Yo todo este tiempo aprendí derechos junto a los abogados. Yo no puedo hacer un juicio por la verdad, no lo puedo hacer yo. Lo tiene que pedir él. Y no lo pide. Preguntáselo a él.